Este hombre, excompañero sentimental de Lady Joana Tres Palacios, fue capturado por las autoridades minutos después, al parecer de haber acabado con la vida de la mujer de 27 años de edad, en hechos que se presentaron en horas del mediodía del lunes 23 de septiembre en una humilde vivienda en el asentamiento humano La Bendición de Dios. Según información, el hombre, quien ya no vivía con Lady debido a los constantes maltratos que recibía, habría llegado hasta la vivienda. Allí, al parecer, también intenta golpearla y ella trata de huir del lugar, pero le dispara adelante de sus hijos. Aunque fue llevado a un centro asistencial, nada se pudo hacer por salvarle la vida. El capturado fue llevado ante la autoridad competente. Este hecho ha generado indignación entre la comunidad. Entre tanto, los familiares de Lady piden justicia y ponen presente hoy esta historia para que no se repita. Tras labor de alerta, algunas ocasiones oportunas hubiesen evitado que Lady fuera asesinada.